A ver que tal, he visto ya varios suscriptores, eh, así por encima He visto varios suscriptores rápidamente, así que Jugaremos esta partidita y luego vamos a empezar ya A jugar privaditas con ellos, ¿vale? Os agradecería, señores, que si estáis en el directo Que silenciarais El directo, ¿vale? Para yo no oíros por allá, así no os silencio y puedo oír vuestras voces Ay, que bueno, Dieguillo, ojo ese Tolkien que me ha hecho, ¿eh? Vale, Jordi Te había, te había invitado ya, ¿eh? Te tiene que salir por ahí la invitación Y si no ahora, pues te invito otra vez, no te preocupes De todas formas, si sigues buscando juego de armas Va a ser muy fácil encontrar, ¿eh? Vale, el top Si no te importa Quitar el directo, te lo agradecería Así no te tengo que silenciar Y pues estaríamos todos mejor El hombre este, ¿qué pasa? ¿Tengo que dar la vuelta por aquí para que vengas o qué? Vale, vale Nada, el hombre me ha hecho dar más vueltas ¿Qué vueltas? El cabrón, ¿eh? Ah, era palica, ¿eh? Como estaba haciendo, estaba haciendo la misma que yo A ver, yo doy por hecho que los suscriptores que están aquí Si llegan a la última base intentarán hacer killcam, evidentemente Porque si no, no sé En este mapa igual, de todas formas Es bastante Es bastante complicado Hacerte killcam Pero bueno, lo podremos intentar Algo podemos Hacer siempre Venga, este respawn es mío Ahora me tiene que salir uno ahí Si no me sale aquí Venga Otra vez aquí Mira ¡Ush! Ah, qué pasa Ojo, despegado, ¿eh? Antes lo digo, antes pillo, ¿eh? ¿Cuánto duras en el directo? Pues a ver, no me gusta hacerlos muy largos Una horita, horita y media Si veo que hay mucho apoyo dentro de una hora Pues seguramente a dos horas No lo sé Sobre la marcha En principio ya digo que He quedado sobre Sobre las seis de la tarde He quedado Así que más o menos hasta las seis, siete Yo creo que podré estar Podría estar en directo ¿Qué pasa, diablillo? ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! Esa MSBC Maldita, ¿eh? Nos ha pasado una buena Una buena ahí ¡Eh, J! Eh, mira Eh, José Eres J, ¿no? Lo he visto, tío Pero ya había empezado en directo Ahora le digo a alguien Que te agreguen, ¿vale? Porque yo desde aquí No puedo agregar a nadie Y te unes, ¿vale? Ahora le digo a alguien Que te agreguen, tío Porque eso Y así no tienes Así no tienes que buscarme Y nos echamos una prohibidita, tío Justo he empezado en directo Y... Y he visto tú este Pero ya estaba ahí hablando Y no te he podido contestar ¿Vale? Así que tranquilo que... ¡Jugaremos! Señores Si alguno de los suscriptores Hace una killcam Apuntando con el balístico al cielo Que sepáis que lo voy a agregar, ¿eh? Como siempre Madre mía Madre mía ¿Soy bueno? Soy bueno Sí, 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 sí Va Mira, mira Dos Uno Y... Ay, qué bueno soy, por favor Qué maravilla, tío Qué maravilla Me cague en la mar Ojo, Iván Que va con los snipers también Está bastante igualado A mí, estamos 150 los dos A ver si consigo Hacerle esta bajita Y adelantarlo un poquito ¿No? ¡Ay! No, no, no puedo adelantarle No puedo adelantarle Está ya gazapado Me ha pillado uno por detrás Ah, tío Soy... Ah, eres Jota Vale, perfecto Pues ahora te invito, tío O sea, es más Te había invitado ya antes, tío O sea, quiero que... O sea, has sido la primera persona De directo que he invitado Si te fijas Vale, te he muerto ¡Ay! ¡Ah, Dios mío! He bajado, ¿no? Es que... No, cabrón ¡Jota, hey! ¡Qué dices! ¡No, cabrón! Vale, señores A todo el mundo que me está preguntando Si me puede agregar Ya os digo Solamente agrego A los suscriptores de Twitch, ¿vale? Lo tenéis en la primera línea De la descripción Si alguien tiene Amazon Prime Y se suscribe Va a salir por la pantalla O si se quiere suscribir Eh... Sin Amazon Prime Pues yo estaría encantado de la vida Y podríamos... ¡Ojo! Y os agrego directamente Vamos, no me cuesta nada Por Twitch A toda la gente que se agrega Que, perdón A toda la gente que se hace suscriptora Le agrego Me han humillado ¡Ay! Lo he hecho mal Lo he hecho mal ¡Ostras! Pues si no te llegan las invitaciones Ahora vemos cómo lo hacemos, tío Tengo que pillar una posición Para intentar killcam, ¿eh? ¡Ojo! ¿Puede ser? A ver, tengo que mirar Hacia un respawn Aquí hay un respawn, ¿vale? Que aquí ahora enseguida me va a aparecer alguien Pero prefiero... Me gustaría disparar Hacia ahí Hacia ahí Vale, a este le voy a tener que acuchillar Porque si no Me va a meter el misil por el culo Lo siento ¡Ah, cabrón! La no, la no, ¿qué esperabas? Diablilla, la no No puede ser, no puede ser En este mapa tan difícil, la no No puede ser ¡Palica! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Palica! ¡Uy, palica! Que estaba ahí la cosa... En este mapa no puede ser Que me haga una killcam Así, para empezar, no Lo veo muy complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado Tendría que haber por lo menos 500 likes Para que me hiciera una killcam aquí ¡Ojo! Hay uno tirando Me lo voy a comer yo, ¿eh? Me la voy a comer Mira, me la voy a comer Me la voy a comer Voy a intentar... A ver si veo un balístico Pero es que es muy difícil Coger un balístico al vuelo ¡Ojo! ¿Qué ha hecho? ¿Se la ha hecho? Se la ha hecho Pero si te la has hecho, Iván, te agrego ¡Ojo! Vamos a ver Iván se acaba de llevar Una puta petición de amistad Chicos ¡Qué maravilla! Así es como agrego a la gente Haciendo cosas de este estilo En los directos Y pudiendo Delectaros con ese tipo de De kills Muy buena, Iván, tío Buenísima, tío Buenísima partida Buenísima killcam Así que nada Espero que os haya molado este vídeo Suscribiros y hasta la próxima Chao Yo digo, la gente que está En la partida Con los que no voy a jugar Pues lo que tienen que hacer Es no elegir clase Apretar Uy, que bien Tienen que apretar círculo Y directamente pues ya No entrarán ¿Vale? Y se pondrán A verlo de espectador Por cierto Os vais a fijar Como en este mando Yo lo dejo suelto Y de repente me hace Pup, pup Me pega tirones así ¿Vale? Y eso es lo que me hace No ser tan preciso con este mando ¿Vale? Uy, uy, uy Como podría ser con el otro Vamos a ver ¡Masa! A ver, ese balístico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mi! ¡Papalica! Ahí, ahí, ahí se me ha ido Un poquito a China, ¿no? Eh Vale, bien Me gusta disparar Intentando ajuntar Centrar y no hacer La locura No, no pasa nada Florencio Nos puede pasar a todos Eso, tío Y esta bajita Si me sale Me encanta hacerla Me pongo aquí y hago ¿Ve? Pero No he podido A ver ¡Bien, palica! Vamos, 4-1 Sigamos para bingo ¿Siguen habiendo muchos hackers? Pues no lo sé La gente dice que hay muchos hackers Pero Pues como en todos los juegos de Play 3, ¿no? Creo yo Casi, casi, palica En todos los juegos de Play 3 Es fácil que haya hackers Ya sabéis que está en buen menú Y esas movidas, tío Esas vainas Y pasa, ¿no? Y pasa eso Ya os digo He jugado dos partidas Llevamos dos partidas jugando Y no nos hemos encontrado ninguno También porque en casi todas las partidas Que hemos jugado Casi todos eran suscriptores ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, palica! ¡Mais! No ¡Mais! Me he intentado ir a un rebote Más raro que raro Pero bueno Vamos para allí Vamos para allí Vamos para allí Vamos para allí A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Ja! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué manera de tumbarme! Y qué manera de regalar ahí casi una baja, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Aquí nos por ese lado! ¡Aquí nos por ese lado! ¡Más! He intentado rebote ahí Dolphin De vuelta No se ha podido Vamos a ver, vamos a ver Esta bajita me gusta mucho hacerla Cuando sale es bastante complicada Sale muy poco Pero cuando sale es muy bonita, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué lástima! Me ha venido por este lado La costumbre Como siempre todo el mundo Solía ir por ese lado Pues ya Automáticamente tu cuerpo Va a hacer las cosas Por ese lado Pero también Hay más lados, ¿sabes? Es que ya que es un mapa muy grande Y se puede jugar por los dos lados Pero últimamente No, bueno De siempre Siempre Pecamos de jugar Por el mismo lado Y, ¡ojo! ¡Uy! ¡Qué lástima que me haya dado! ¡Ja! ¡Más! 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 ¡Me asa! Buena, Palica Claro En BID Sí que tiene que ser Mucho más complicado Está claro ¡Uh! Iba a pegar a ellos En osco Pero Palica Me pilló ¡Ojo, ojo, ojo! Me pilló ese osco Para el vuelo, ¿eh? Me la ha leído ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Rebota ahí! ¡No! ¡Rebota ahí no! ¿Por qué? Vamos a ver ¡Qué bien! De momento La única persona ¡Qué bien! Ya tenemos aquí a J. Kenil La única persona Que ha hecho algo con estilo Ha sido Palica, ¿eh? Porque yo estilo Ahora mismo No es que haya derrochado mucho A no ser que Emperche esta bajita Y derroche un poco Pero no la he emperchado Ya habéis visto Así que Vamos a intentar Hacer Un poquito de Stila Por aquí Un poquito así de Dolphin Like Que por cierto El otro día subí Subí en mi Instagram Un vídeo de Dolphins De Black Ops 2 Una parte de un montajito Que a mí me gustó bastante Cuando lo hice Me gustó bastante Y lo vi Y dije Esto lo tiene que ver La gente de mi Instagram Vamos para allí Vamos para allí Buena Palica, tío Eso es un rebote Muy loco Más que nada Porque no estaba Ni en la zona O sea que Fíjate si era loco ¡Pap! Bien Palica A ver, a ver Ese respawn de vuelta No hay respawn de vuelta Tenemos un poquito de Us ¿Pegaremos en este directo Algún noscop de esos traviesos Señores? Que pegamos Siempre Siempre hay algún noscop travieso Como venir aquí Y hacer ¡Pap! No, no No hay noscop travieso Pero tenemos rebotes traviesos también No sé yo si me saldrá algo travieso De normal siempre me suele salir Algo traviesete ¿Vale? Intentaremos que no salga algo fresco ¿Vale? Pero ya sabéis que esto No es No es cosa de Ponerte y hacer ¡Pum! ¿Sabes? Y pegarlo Esto es Es más complicado que eso ¿What? ¿Sab? ¿Sab? ¿Sab, bro? Vamos a ver 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 No, no, no Demasiado travieso Es hacer esas cositas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No estamos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Palica ¡Uy, palica ¡Uy, palica! Vamos, vamos, vamos ¡Madre! Ahí A un pelito nos quedamos Por cierto, he ido a una suscripción Muchas gracias al nuevo suscriptor Estas semanas estoy subiendo tanto Black Ops 4 Y la gente pues se ve que no le acaba de gustar Y estoy perdiendo bastantes suscriptores Pero bueno Mi canal son subidas y bajadas Hay veces que subimos mucho Otras veces bajamos mucho Y ahora el canal está en una época de bajar Estoy perdiendo 10 suscriptores por día Hace poco éramos 138.000 Casi 200 ¿Vale? Y ahora mismo veis ahí arriba Que hemos perdido casi 100 suscriptores En menos de... En una semana Una semanita hemos perdido prácticamente 100 suscriptores Señores ¿Vale? Vamos a ver Vale, señores Vamos a intentar hacer killcam ¿Vale? Si conseguimos llegar, está claro ¿Vale? Nunca hay que dar una partida por acabada Vamos a intentar hacer killcam Pero en los directos No me gusta Para hacer un vídeo Yo sé que me gusta intentar hacer killcam Y hasta que no salga No parar ¿Vale? Pero en los directos Me gusta intentarlo un par de veces Y si no sale ¡Ojo! Si no sale, pues nada Dejamos de hacer killcam Más que nada Porque si no Estamos ahí en toda la partida Prácticamente Intentando killcam Y la gente se aburre ¿Vale? O sea Si sale bien Y si no sale Pues nada ¡Ojo! Este respan por ahí ¿Me la como yo? ¡Uf! No, se la como yo Bueno, bueno, bueno Primer derroche De estilo Un mini derroche De estilo Tampoco es que hayamos hecho ahí Una barbaridad Pero estamos a tiempo De arreglarlo con eso ¿Estamos a tiempo? ¿Estamos a tiempo? ¿Estamos a tiempo? No, estamos a tiempo Vamos a ver Vamos a poner el cerrojo Porque ¡Ay! ¡Qué buena palica! ¡Qué buena palica! Vamos a ver ese cerrojo Vamos a ver, vamos a ver ¡Qué épico sería! Sería demasiado épico eso Para acabar así en directo ¿Eh? Para acabar Bueno, para acabar Uy, uy, uy Para acabar la primera La primera La primera privada Vale, vamos a intentarlo una vez más No sé qué No sé qué voy a intentar Voy a ver si Voy a ver si me mata Y intento algo Porque ahora mismo siento más house Está complicado Intentar algo Bueno, después Uy, ese nosco ¿Cómo ha ido? ¿No? Vamos a intentar algo ahora Y si no, pues ya acabamos Jugamos la siguiente privada Que ya tenemos varios suscriptores Por aquí esperando ¿Vale? A ver Estáis viendo, ¿no? Cómo me pega esos tironcitos El mando Muy traviesos Vale, 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 vale Último intento Último intento De Killcam On the way ¡Oh, shit! Último intento Y salió bastante bien Ese intento Lo vi ahí esperándome Para tirar Y dije, pues bueno Vamos a intentar pegárselo Por ahí por la banda Y se lo conseguí pegar Así que Primera privada Tenemos una mini Killcam Muy buena partida Pala Ha estado chula, tío Nada, vamos a echar La siguiente privadita Con Iván Que es la persona Que se ha hecho La Killcam ¿Vale? Vale Que se ha hecho Que se ha hecho Que se ha hecho